No me digas que no te ha gustado el Joker, si es lo mejor del año, ¿qué digo? ¡Del siglo! Joaquin Phoenix se mea en el Joker de Ledger, le dieron el Oscar porque se murió, que sin todo igual. No te ha gustado porque no sabes en qué cómic se inspira, léete la broma asesina y luego me dices... Cuando salga el Blu-ray me pillaré la edición Steelbox. Sí, ya sé que es más cara, pero es que la peli lo vale. Este Joker es súper real, le puede pasar a cualquiera, podría ser tu historia o la mía. Oscar para Joaquin Phoenix ya.